En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna no vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres, les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea reconocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ante una sociedad mediática que todo lo expone, que instantáneamente las informaciones, las imágenes, las conocemos, se nos invita a guardar reserva, a ser más discretos, a buscar el desinterés en lo posible, el anonimato. El valor de la privacidad en nuestra ciudad, a veces demasiado expuesta a lo público, pone de relieve esta página del Evangelio de Mateo. Y el por qué es que la caridad, la limosna, la oración y el ayuno no han de ser expuestas ante los hombres para que ellos nos recompensen, para que ante la sociedad se nos retribuya, sino busquemos solamente agradar con estos gestos al Padre Dios. Porque el Padre que ve en lo secreto sabrá cómo recompensar nuestros gestos de solidaridad, nuestra oración generosa, nuestras obras de caridad en general. Pidámosle a Jesucristo que nos enseñe la discreción, el saber cultivar la intimidad con Dios Padre. Pidámoselo a este Jesús Eucaristía que siempre nos acompaña y que nos bendice hoy a través de la mano y el signo de San Juan Pablo II. «Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón». «Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti». Que a través de este Cuerpo de Cristo, como lo celebremos ya este domingo, les bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.